Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todas mi gente? Espero que estén bien todos, todas mi gente. Como ven, yo aquí una vez más con ustedes, mi gente linda, compartiendo una más de mis recetas, mi gente. Miren, mi gente, hoy voy a hacer unos ricos y deliciosos nidos de pasta pelo de ángel, mi gente, miren. O unos niditos de pájaro, también así se les puede llamar. Entonces, mi gente, miren, aquí tengo la pasta en forma de nidito, mi gente, miren. Lo que voy a hacer, voy, ya tengo el agua ahí, estoy esperando que la agua empiece a hervir para poner a cocer ahí los niditos de pasta, mi gente. Miren, aquí tengo dos huevos. Una vez cocido los niditos, los voy a empanizar, mi gente, miren, aquí tengo harina, pan molido, huevo, mi gente. Al huevo le voy a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta negra, mi gente. Por supuesto, también vamos a necesitar un poquito de salsa de tomate, mi gente. La voy a sazonar con cebollita, mi gente. Aquí tengo ricotta cheese, mi gente, miren, también vamos a utilizar. Aquí tengo queso parmesano, mi gente. Lo voy a rallar bien y le vamos a poner ahí a los niditos, mi gente. Entonces, aquí también tengo albácar, miren, mi gente, linda. Este, esa es para decoración y para ponerle una hojita solamente a la salsita de tomate, mi gente. Entonces, para empezar, mi gente, vamos a esperar que el agua empiece a hervir para poner a cocer los niditos de pasta, mi gente. Y a sazonar la salsita, mi gente, con cebollita. Una vez listo eso, mi gente, nos seguimos empanizando los niditos de pasta, mi gente. Ya les muestro paso a paso, mi gente. Mi gente, linda, miren como ven el agua ya va a hervir para poner ahí a cocer los niditos de pasta, mi gente. Miren, le voy a agregar un poquito de sal, mi gente, y un poquito de aceite, miren, mi gente. Y ahí vamos a meter los niditos que se cocinen, mi gente, para que una vez cocidos, mi gente, los pongamos a escurrir. Porque también los vamos a empanizar, mi gente. Miren, ahí están los niditos que se cocinen, mi gente, para ponerlos a, que se escurran bien para así empanizarlos, mi gente. Miren, solo voy a hacer cuatro porque solo es para los niños, mi gente. Ahí los dejamos que se cocinen, mi gente, miren. Aquí ya tengo friendo la cebollita, mi gente, para la salsa, mi gente, miren. Que se fría bien, mi gente. Miren, mi gente, como la cebollita ya se sofrió ahí, mi gente, miren. Ahora vamos a ponerle nuestra salsa bien ahí, mi gente. Miren, que se sazone bien, mi gente, linda. Y a la salsa le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta, mi gente, miren. Pimienta negra, miren. O black pepper. Y un poquito de sal, mi gente. Un poquito de sal y movemos bien, mi gente. Una vez empiece a hervir la salsita, le vamos a poner una hojita de albahaca, mi gente. Miren, mi gente, linda. Nuestros niritos ahí se están cociendo, mi gente. Como ustedes saben, la pasta para cocerse se lleva 10 minutos, mi gente. Depende el tipo de pasta que es, ¿verdad? En este caso, esta pasta es muy delgada. Miren, es como fideo. Entonces, solo le voy a dar unos 7 minutos, mi gente. Porque igual no necesita estar bien cocida la pasta. Porque recuerden que voy a freírlos todavía. Los voy a empanizar y los voy a freír, mi gente. Y pues ahí se va a terminar de cocinar bien nuestro fideo ahí, mi gente. Miren. Miren, mi gente, linda. Como ven, ya están nuestros niritos, mi gente. Les voy a tirar toda esa agua, mi gente. Para que se escurran bien, mi gente. Y poder empanizarlos, mi gente. Los voy a poner en una coladera, mi gente. Miren, mi gente, linda. También la salsita, como ya se está sazonando bien, mi gente. Miren. Le vamos a poner una hojita de albahaca, mi gente. Miren, para que le dé saborcito, mi gente. Miren. Y ahí la dejamos otro poquito sazonando, mi gente. Y ya le apagamos, mi gente. Y está lista nuestra salsita, mi gente. Miren, mi gente, linda. Aquí ya tengo los niditos, mi gente. Ahora estoy esperando que se enfríen un poco, mi gente. Miren, ya los escurrí bien para poder empanizarlos, mi gente. Miren. Aquí ya está la salsa también, miren, mi gente. Entonces, mientras los niditos se enfrían bien, mi gente. Yo voy a rallar el queso parmesano, mi gente, para ponerle arriba, mi gente. Ya les muestro, mi gente. Miren, mi gente, linda. Aquí ya tenemos el queso rallado, la salsa lista y los niditos, mi gente. Ya bien, este, ya se enfriaron, mi gente, un poco. Entonces, ahora vamos a empezar a empanizarlos, mi gente. Ya les muestro, mi gente. Bueno, mi gente, linda. Vamos a empezar a empanizar nuestros niditos de pájaro, miren, mi gente. Nuestros niditos de pelo de ángel. Entonces, miren, mi gente. Aquí tengo dos huevos, mi gente, miren. Los voy a batir bien, mi gente, para empanizar nuestros niditos, mi gente. Entonces, al huevo le voy a agregar un poquito de sal, mi gente. Esto es para que no salga simple la pastita, mi gente, porque ven que la pasta, el espagueti, es simple, mi gente. En este caso, yo los quiero ahorita que salgan riquísimos, riquísimos, mi gente. Miren, un poquito de sal, un poquito de pimienta, mi gente. Batimos bien el huevo, mi gente. Que se bata bien, bien, mi gente, linda. Alexa, play. Ven, mi gente. Entonces, ahora, mi gente linda, miren, lo que vamos a hacer. Primero, vamos a ponerles harina a nuestros niditos. Miren, aquí tengo la harina. Estos puntitos negritos que se le miran, mi gente. Es de pimienta negra, mi gente. Black pepper, mi gente. Por eso se mira así. Entonces, primero van a la harina. Después al huevo, mi gente. Y después al pan molido, mi gente. Les ponemos un poquito. La harina es para que agarre bien el huevo, mi gente. Miren, aquí están los niditos, miren. Les ponemos así un poquito de harina de los dos lados, miren, mi gente. Para que pegue bien el huevo. Ahorita los vamos a ir metiendo al huevo y del huevo al pan, mi gente. Primero, les voy a poner la harina bien a todos. Y ya luego al huevo, mi gente. Miren. Así. Ahí van quedando, miren, mi gente. Esto le encanta a los niños, mi gente. Y es riquísimo, riquísimo, mi gente. Miren, mi gente. Una vez empanizados nuestros nidos, mi gente, los vamos a freír. Y listo, mi gente. Ya verán que esto es nada del otro mundo. Muy fácil, mi gente. Entonces. Ya miren, mi gente. Ya aquí están todos los niditos con harina, miren. Si pueden ver bien, mi gente linda. Entonces, ahora los vamos a meter al huevo, mi gente. Y del huevo al pan. Miren, aquí tengo el pan molido. Los vamos a meter al huevo, mi gente. Para que les pegue bien, este. El pan. Y se frían bien doraditos, mi gente. Esto tiene que salir bien doraditos, mi gente. Miren. Y si algo se desbarata, ahí se lo arreglamos, mi gente. Miren. Si se desbaratan, se componen. Porque ahorita van a pegar bien con el harina que le pusimos, mi gente. Miren, mi gente. Pueden ver nuestros niditos. Cómo van quedando bien hechecitos, mi gente. No se nos están desbaratando, miren. Esto es algo riquísimo, mi gente. Que a los niños les encanta. Miren, mi gente. Linda. Aquí está el otro. Nos falta el último, mi gente. Miren, el huevo nomás, nomás alcanzó. Le puse dos huevos. Miren, mi gente linda. Aquí están. Ahí están ya los niditos, mi gente. Entonces, ahora, mi gente, lo que vamos a hacer, los vamos a meter al pan, mi gente linda. Pero primero voy a poner a calentar el sartén con aceite, mi gente. Entonces, mi gente linda, como les decía, vamos a empanizar nuestros niditos. Miren, por último, ya solo les vamos a agregar el pan molido, mi gente. Miren, mi gente, lo agarramos así con cuidado, miren, mi gente, el nidito. Le ponemos el pan molido bien, mi gente linda. Ahora, miren, voy a traer otro platito para ir poniéndolos, este, los niditos que ya están empanizados para ir poniéndolos en otro plato. Miren, mi gente. Porque el otro ya tiene, este, huevo, harina y todo eso y no. Miren, mi gente, aquí les voy a ir poniendo los niditos ya empanizados. Así, con cuidadito, miren, mi gente, para que no se nos vayan a deshacer. Porque recuerden que, pues, es solo pasta, pero la harina le ayuda a pegar, mi gente. Es muy importante ponerles la harina, porque la harina le ayuda a pegar el fideo, mi gente. Eso ayuda a, a, este, a que no se, no se deshagan, mi gente, cuando los estamos empanizando, miren. Miren, mi gente. Están. Estos niños se van a dar un panquete bueno, mi gente. Miren, mi gente, este es el último nidito. Yo solo había echado cuatro nidos en el sartén al agua caliente, pero mejor le puse uno más por sí, para que coman bien los niños, para que se llenen bien. Miren, les iba a hacer solo dos y dos, pero mejor hago tres, mejor que sobre uno y no que falte. Miren, mi gente. Ahí están ya nuestros, nuestros niditos. Miren, mi gente, bien empanizados, miren. Ahora sí los vamos a freír, mi gente linda. Miren, ya les muestro, mi gente. Miren, mi gente linda, aquí ya tenemos el sartén con el aceite calentando, mi gente, miren. Entonces, ahora sí vamos a empezar a freír nuestros niditos, mi gente, miren. Aquí están, miren, bien empanizados, miren. Miren, mi gente linda, ahí ya están friéndose nuestros niditos, mi gente, miren. Que se doren bien de un ladito, mi gente, los vamos a voltear del otro lado, mi gente, miren. Qué deliciosos van a salir, mi gente. Miren, mi gente linda, aquí se están dorando bien nuestros niditos, mi gente, miren. Los estoy volteando, mi gente, miren, para que se doren del otro lado, miren, mi gente. Miren, mi gente, aquí nos falta uno, miren. No cupieron los cuatro, los cinco aquí, mi gente, perdón, miren, solo cupieron cuatro. Ahí están bien doraditos, miren, mi gente. Una vez cocidos bien, mi gente, una vez bien doraditos, miren, mi gente, los vamos a poner aquí en un plato con un papel para que absorba la grasa, mi gente. Y ya los empezamos a preparar, mi gente. Miren, mi gente linda, aquí están nuestros niditos, miren, mi gente. Ya solo falta uno, mi gente, miren. Ya casi terminamos, mi gente. Mi gente linda, miren, mi gente, nuestros niditos como quedaron de ricos, mi gente, huelen riquísimo, riquísimo, mi gente, miren. Bien doraditos, mi gente, miren, bien empanizados, miren. Ahora sí los vamos a preparar, mi gente, miren. Huelen bien rico. Miren, mi gente linda, entonces lo primero que vamos a hacer, mi gente, vamos a agarrar un nidito, mi gente. Miren. Y le vamos a poner, mi gente, un poquito de ricotta cheese, mi gente, un poquito de salsa, mi gente, y un poquito de queso parmesano, mi gente, miren. Miren, ya les muestro, mi gente linda. Ahí tengo unas hojitas de albacar también, mi gente, para ponérselas arriba, mi gente, como decoración. Y pues también algunas personas nos gusta la albacar. Miren. La albacar le da buen sabor a la salsa, mi gente, de la pizza, cualquier salsa que quieran usar para lasaña, para pasta, para lo que gusten, mi gente, le pueden agregar una ramita de una hojita de albacar, mi gente. O depende la cantidad de salsa que hagan, mi gente, le pueden agregar unas hojitas de albacar y verán que eso le dará un sabor muy especial, mi gente. Entonces voy a empezar preparando, este, a preparar el nidito, mi gente. Miren, mi gente linda, aquí ya tengo un nidito en un plato, mi gente linda. Miren lo que vamos a hacer. Le vamos a agregar un poquito de ricotta cheese, mi gente, miren. Un poquito, mi gente. Bueno, esto es depende, si les gusta mucho, pónganle mucho, si les gusta poquito, pónganle poquita, o si no, pues más o menos, ni mucha ni poquita, mi gente. Se me está haciendo agua a la boca, mi gente. Entonces, miren, mi gente, entonces ahora poquita salsa de tomate, mi gente, miren. Y ahí le ponemos una pequeña hoja de albacar, basil, como la conocen. Permítanme, la voy a cortar, mi gente. Aquí ya tengo la hojita, mi gente. Miren, se la agregamos ahí encima. Eso es como para el lujo. Y también, pues, se la puede comer uno, mi gente, si les gusta, si quieren. Si no, pues nada más se la quitan, mi gente, miren. Entonces, mi gente, esa la preparé sin queso, porque a un niño no le gusta el queso este. Entonces, una la preparé sin queso, mi gente, y voy a preparar otra con queso, mi gente linda. Miren, mi gente linda, aquí voy a preparar el segundo nidito, mi gente. Ahí ya tiene el ricotta cheese, miren, mi gente. Entonces, ahora le agregamos la, la salsita. Miren, mi gente linda. Otro poquito de queso. Y le vamos, este es el ricotta cheese, mi gente. O sea, por eso dije queso. Pero ahora le vamos a poner el queso parmesano, mi gente, miren. Aquí está con su quesito. Miren, mi gente linda. Ya ustedes deciden cuál les gusta más. Entonces, ahora también le vamos a agregar una pequeña hojita de albácar. Miren, mi gente, esto le da, ¿cómo les explico? Le da vida. Se ve muy bonito, muy elegante. Miren, mi gente linda. Aquí está nuestro nidito. Y aquí está el otro nidito, mi gente linda. Espero que les haya gustado la receta, mi gente. Miren, ahorita me voy a seguir preparando los demás, mi gente. Miren. Espero que les haya gustado, mi gente linda. Se me... Giovanni. Ay, mi niño ya tiró el café, mi gente. Miren, cosas que pasan. Trae otro plato, mi amor. Bueno, también uno tiene que ser paciente, mi gente. Al fin y al cabo que él se la va a comer. Uno tiene que ser paciente con los niños porque siempre están aquí mirando lo que su mami hace. Miren, mi gente. No hay problema, mi amor. Ya la puse en otro plato. Ya, cariño, ven. Miren, mi gente linda. Entonces, ya no hay problema, mi gente. Miren, ya lo mudamos de platito, miren. Ya está en otro platito. Y aquí está el otro, mi gente, miren. Yo las dejo, mi gente linda, porque como pueden ver, ya se dieron cuenta. Mis hijitos ya tienen hambre. Les voy a dar de comer porque aquí están esperando, mi gente linda, miren. Espero que les haya gustado, mi gente linda, la receta. Se me cuidan mucho, mi gente linda. Gracias por mirar mis videos, mi gente. Se me cuidan, mi gente linda. Las veo en mi próximo video, mi gente. Gracias. 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 Gracias.